Te explico lo que vamos a estar utilizando el día de hoy, ayer mismo, con la nueva temporada 5 salió un nuevo kit de conversión, ¿verdad? En el Morse, el cual se llama Jack Cañón de Boca Ancha Esto, chat, es un arma que estaba en Call of Duty Van Warfare Es una cosa muy interesante, es una cosa muy rara, es una cosa muy extraña Porque convierte al sniper en una escopeta Tipo, literal, yo me pongo el Morse y me pongo el kit de conversión y dice, rodamiento de bolas ¿Cómo que rodamiento de bolas? Le da velocidad al apuntar con la mira y le da velocidad al apuntar caminando Le quita daño, le quita control de retroceso, le quita retroceso vertical y le quita velocidad de bala y de alcance Veamos las estadísticas, porque esto, uh ¿Cómo que 25 de daño? ¿Cuántas bolas tiene el sniper? Supongo que es daño por bola, ¿no? Eso es extremadamente raro Te muestro este kit, porque... ¿What? Le quita por completo la mira al sniper Es que pareciera que estuviese bugueado ¿What the fuck? ¿Cómo apunta? Parece el arma esa de Doom Es muy raro, porque convierte el Morse en una escopeta, ¿verdad? Que según yo... No Ah, es que ni llega Ah, es que ni llega Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, supongo que 8 8 perdigones 8 por 25, rápido, 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 chat 6 ¿Cómo que 6? 200 Entonces, no mato de una bala Necesitaría 12 perdigones para matar de una bala Es un sniper escopeta Y cuando vos me decís sniper escopeta, yo obviamente lo quiero probar A ver qué tal Eso es un... Ya, yo quiero escuchar eso Bajo, bajo, bajo Yo quiero escuchar ¿Por qué yo no... ¿Por qué no hablan? ¡Fuuuuck! Ah, pa' ver Decime, por favor, que mato una bala Por favor, decime que mato una bala Por favor No tiktiréis No falléis la bala Soy malísimo ¿Y si pegas una? Ey, ¿sabés qué? Estará bien pegar una Estaría espectacularmente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que doble poliatómica? Acá Ok No No tiré a la otra clase ¡No tiré a lo que la cerquera! ¡No! Como son dos poliatómicas Por cada poliatómica Creo que son dos cosas en la tienda Entonces ya compré dos Podría comprar Si la vida me quiere Clases especialistas Ok, probemos Esto entonces Lo que es que mira Cómo apunta ¿Qué le ocurría, bro? ¿Este tipo está abajo O está arriba? Está full arriba La ratica esta ¿Cómo? Ok Pegó duro, viste A la segunda Pegó durísimo Pero a la primera No mató de una Es que el rango que tiene Es de dos metros A lo mejor A los dos metros Te mata De una bala Pero claro Dos metros es Y justamente Tenía que venir Esto en el medio Dos metros es esto O sea Aquí puedo O sea Aquí te puedo besar Tipo ¿Te descuidáis? Sí O sea Distancia de besos ¿Sí me entiendes? Complicado Complicado Ya Complicado Mira hermano Quédate quieto Quédate quieto Quédate comprando Quédate comprando Quédate comprando Yo estoy en pregunta Tipo Aquí en Trabujillo A ver Hasta aquí Este es mi hermano Vos no querías Entrar por esta muerta Hasta arriba Ah bueno ¿Deja volvamos? Así está Trabuco Chico Es que veis Eso sí es de cerca Tengo que usar más el steam Mami Ahí arriba está Brother Nittery Solamente le vi a la arma Hay un tipo que está Yo sabía Es que yo sabía Es que yo dije Ah se fue para arriba Se va a tirar otra vez ¿Qué estoy haciendo con esto brother? Que está hackeando Dice No Dice This kid is no scoping me Porque se escucha como el morse Y piensa que le estoy disparando Sin apuntar con el morse Que sí En verdad sí Pero es el kit Si veis como me calmo Para dar el tiro Porque después lo tengo que recargar Igual no recarga lento O sea Está bueno Yo prefiero que recargue El triple de lento Pero que mate una bala Me explico Aunque esto tampoco está malo Esto tampoco está nada nada malo Ahora me lo encuentro a final de la partida O sea Yo simplemente Traeo bro Yo traeo Una escopeta Por una vida Así de fácil Tranquilo bro Tranquilo En verdad Cero sentido de que me respeto Usando una escopeta Primera persona que me respeto Usando una escopeta No quiero encontrarme al tipo Y matarlo sin querer Me voy a poner muy triste Si lo mato sin querer Cuando vos queráis Open la puerta Es mi bro Es mi Oh 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 I'm sorry You're good bro You're good Ya me voy a matar la rata esta Come on man No Some people have to go down In glory So where are you For educational purposes Come on Te murió solo Que verga That's damn I thought he was on here Lo va a tener que matar All heck no Si lo va a tener que matar ¿Por qué se ve rojo el de escudo? Por favor Solamente necesito Que el tipo de la escopeta Le tire un stun Y se lo pape Y le pegue Dije que no por Dios Escudo de obsidiana Tenéis razón Que loco No sabía que se veía el destello Como si fuese un sniper Que loco La tienda ¿Quién la tiró? ¿La tiró él? Se va a comprar Pura más cara Brother yo confío Uy la tanqueo Te veo después Este tipo la va a ganar O sea Este tipo es un profesional Este tipo es un profesional Se tira el steam Que rata inmunda Brother No, no, no Todavía tiene Todavía tiene Todavía tiene ¡Sí! ¡Claro que sí! Y todavía con steams Malardo El otro tipo se devolvió Y usó la tienda Es muy inteligente Es muy inteligente Es muy inteligente Es muy inteligente Hacete lo que no pude Pero no te quiero ¡Vamos a la tienda! ¡Jump up, don't be scared! ¡Jump up and your cares will sort away!